El escenario de los inquietos del norte en Cichigo, una de Bucanas por lo mínimo ¡Román, Cus! ¡Román, Cus! ¡Román, Cus! ¡Román, Felipe! ¡Gracias! ¡Román, los inquietos del norte! ¡Román, Cus! ¡Román, Cus! ¡Román, Cus! ¡Cuando me llevan al cementerio! ¡Román, Cus! ¡Román, Cus! ¡Román, Cus! ¡Cuando me llevan al cementerio! ¡Solo despido por tanto amor! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 que me vaya a chingar su madre pero queremos escuchar a la gente de Pérez Correo que la cante con nosotros, ¿verdad? ¡Aquí va Pérez Correo! ¡Somos gente de trabajo y aquel que nos distingue! ¡Que van a chingar su madre! ¡Aquí va Pérez! ¡Aquí va Pérez! ¡Aquí va Pérez! ¡Férate compa! ¡Y aquel que nos discrimine que Donald Trump vaya ahí! ¡Sí! ¡Férate compa! ¡Férate compa! ¡Nunca hablo y cuando hablo me la quiere matar! ¡Cuando Donald Trump! ¡Ustedes van a decir que chingue a su madre! ¡Aquí va Pérez! ¡Férate compa! ¡Está más! ¡Será mejor que Donald Trump y toda la gente que lo sigue que chingue a su puta madre! ¡Férate compa! ¡Férate compa! ¡Férate compa! ¡Somos gente de trabajo y aquel que nos discrimine que chique a su puta madre! ¡Gracias! ¡Férate compa! ¡Férate compa! ¡Férate compa! ¡Férate compa! ¡Férate compa! ¡Que se escuche la guitarra para mi compa Marcos Luna! ¡Férate compa! ¡Férate compa! ¡Tres chingas es otra Magros! ¡Esterrat es otra! ¡Férate compa! ¡Férate compa! ¡Otra, otra, otra! ¡Me apretaba el que suelto, Mari! ¡Me mantiene con mi guitarra! ¡Y una botella de bucanas! ¡Voy a hacerla para no ver cómo va a terminar! ¡Estúpida, me lo muera! ¡Me lo muera! ¡Me lo muera con mi guitarra! ¡Con la botella de bucanas! ¡Voy a hacerla para no ver cómo va a terminar! ¡Voy a inventarles! ¡Ale! 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 ¡Bun viejo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Bun viejo! Mis amigos tienen sus toros cobridos Y a ellos, ¿verdad? ¿Por qué siguen con tu amor? ¿Y qué siguen estén? ¡Más que todo el reino! ¿Por qué no te lo cobran? ¿Qué no se te sustituen? ¿Y por qué no te lo cobran? ¿Siguen a ventas, brujales? Porque mi vida, para mí, para mí, para mí, que viví yo aquí en la tierra. Para los peces del miedo, para los peces del Señor. Muchas gracias por tan buenas borracheras. ¡Esta llena! ¡Esta llena! ¡Esta llena! ¡Esta llena! ¡Esta llena! ¡La correa de mi vida! ¡La boca de mi alegría! ¡Esto va a ser lo único! es por el cantor de la clica en el pelo es comerlo compadre porque viviré en los corazones con veces que viviré yo aquí en la tierra cuando estoy con el tirador puedo decirles al señor muchas gracias papá cuando eres borrachera